¡Hola gente linda! Ya que somos amantes de disfrutar de los escenarios más lindos de nuestra Nicaragua bella y hermosa. En esta ocasión les traigo una mega recomendación. Rancho Mamalú ubicado a 64 kilómetros de Managua en Pochomil. Tiene unos escenarios maravillosos que te cargan de una energía increíble. Esta casa está totalmente amueblada. Lo genial es que tiene capacidad para 14 personas, ya sea que se vayan con su familia o con la pelota de amigos. Porque el lugar es para hacer un evento especial, una despedida, un cumpleaños o simplemente plan descanso. Son cinco habitaciones, con dos o tres camas por cuarto, baño incluido y unas decoraciones preciosas, con detalles magníficos. Es que los propietarios, además de ser bien amables, tienen un gusto genial para brindarle a los que visiten el rancho una experiencia inolvidable. Pero antes, si estás disfrutando del video, no olvides de dar tu like y suscribirte porque eso me ayuda a crear más contenido. En el centro del espacio hay una piscina, de tamaño moderado y genial para poner el cuerpo en remojo. En toda la piscina podés tocar el fondo, así que no hay ni cómo asustarse si no sabes nadar. Cuenta con cocina y dentro del alquiler va incluidos los utensilios que claro, debes de cuidar y entregar cuando te vayas. Junto está el área común, con sillones, sillas, mecedoras, banquitos y mucho color, conchas y redes. Cuenta con hamacas y frente está el estero, que tras cruzarlo si está lleno, llegas al mar, a disfrutar de los preciosos atardeceres de Pochomil, donde podés tomarte unas bonitas fotos para presumir que andas renovándote, llenándote de energía, descansando y disfrutando. Si no, te levantas por la mañana para cargarte del sol matutino y disfrutar de la playa solitaria. Y de las criaturas marinas que el mar trajo en la noche. La casa cuenta con seguridad interna y el precio es una genialidad, que varía según la temporada. Si se les antojó visitar Rancho Mamalú, pues vayan a Facebook a buscarlo. Y no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.